Buenos días, ¿Qué tal? Les saluda el ingeniero Valentín Luque. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. Bueno, hoy día vamos a continuar con con esta exposición de los tipos de impresora 3D. ¿Ok? Bueno, para los que no para los que no han ingresado el día de ayer el día de ayer hemos estado escribiendo algunos avances de los tipos de impresoras. Ahora vamos a continuar. ¿Ok? Vamos a ver aquí este video que lo teníamos pendiente el día de ayer. ¿Sí? Habíamos dejado impreso. Ya vamos a ver cómo ha sido el avance de este diseñito que hemos hecho. ¿Ok? Vamos. Ahí ustedes, bueno, van viendo cómo cómo va imprimiendo capa por capa, ¿No? Y cómo se desliza por los eje X y Y y a la vez ligeramente el eje Z va bajando, ¿No? Y de ahí va colocando capa por capa. Y bueno, y arriba estamos viendo el avance, el avance de la impresión. Y esta impresión ha demorado un poquito, casi tres horas ha demorado. Y ahí tenemos una vista previa del del sólido. Vamos a ver cómo cómo llega a imprimir todo esto. ¿Verdad? Vamos, miren. Al terminar les voy a mostrar el sólido cómo ha quedado, ¿No? Y cuáles son las, las, este, qué es lo que imprime el, 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 esta impresora muy aparte del sólido que hemos mostrado en el, en el diseño. Y aquí también lo voy a mostrar, no se preocupen a los que no han estado en, en este, en la exposición el día de ayer. Y aquí también lo voy a mostrar, no se preocupen a los que no han estado en, en este, 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 en este. Ya bueno, creo que el video no es, no ha completado. Pero, vamos a ver aquí, aquí les muestro lo que se ha impreso, ¿Verdad? Entonces, esta, la impresora, bueno, lo primero que va a imprimir es, eh, la base. Eh, usualmente, bueno, en algunos casos, ¿Sí? En algunos casos le llaman, bueno, balsa, ¿No? Bueno, pero, bueno, acá le llaman, este, base. Y también aquí tenemos los soportes, bueno, ahí está. Son fáciles de, de retirar. ¿Ya? Acá también la parte de adelante, lo sacamos. Y esta. ¿Ya? Está así, esta, esta base. ¿Sí? Se puede sacar con una cuchilla, bueno, ahorita no tengo una cuchilla, pero ahí está. Ahí está la impresión. ¿Sí? Y a ver, vamos, les voy a tener aquí la pieza y también les voy a mostrar el diseño para poder, este, quizá, de repente, los que no han visto el día, el día, este, de ayer, vamos a mostrarlo acá de nuevo, no se preocupen. Miren, aquí está, este es el diseño que se hizo, ¿No? Inicialmente partimos por un diseño. Aquí está. Recuerden que ese diseño lo puedo hacer en cualquier programa. O sea, Inventor, AutoCax, Olivo, Rino, Blender, ZBrush, cualquier tipo de programa que sea 3D. Una vez que tengamos esto, pasamos a importarlo, ¿No? Porque, eh, eh, en sí, impresión 3D lo que lee son archivos STL. Muy bien, entonces tenemos el archivo STL. Ahora pasamos a los Slicers. Los Slicers, ¿Qué cosas son? Son, eh, unos, unos programas, eh, que codifican para que una impresora 3D lo pueda leer. En este caso, teníamos el Flash Spring. Aquí está. ¿Ve? Justo ahí, este, ya ver, ya ver, vamos a ver acá. Voy a compartir este de aquí. Eh, este de acá. ¿Veis? Ya, ahí está. Este es el Flash Spring. Donde hemos hecho, eh, hemos colocado los soportes y también la base. Ahí está. Ahora vamos a retroceder acá para poder mostrarles, eh, algunos detalles de, eh, de, los, los parámetros que uno puede, este, colocar. Lo más importante en este caso, en la impresión 3D, ¿No? Porque acá uno ve, este, tantos datos que, eh, cuando uno inicia, todo esto voy a aprender. Y al parecer que no, 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 no es así. Lo único que tiene que hacer primero es, aquí, saber qué tipo de resolución le va a dar. Si es en borrador, si es en estándar, si es en film. Todo dependiendo del tamaño de la impresión. Ok. Entonces, ese es uno. Dos es, eh, bueno, en este caso, eh, las temperaturas, según, según el material. En este caso voy a imprimir en PLA. La temperatura sería de 2 y eso. Y en este caso, mi plataforma hace que entrar. Muy bien. Segundo, el perímetro. Entonces, el perímetro es, eh, 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 es como decir, es como una puerta contraplacada, ¿No? Entonces, el perímetro es las, las dos bases, las dos tapas, digámosle así. Entonces, acá, yo le pongo 2 y es múltiplo, ojo, cuando uno dice 2, ¿Qué será 2? ¿2 milímetros? No, estos son, es por 2, múltiplo por el, por el diámetro de la boquilla. O sea, el diámetro de la boquilla es 0.4. Entonces, esa pared debe tener 0.8, ¿No? Porque lo estoy multiplicando por 2. Ok. Y luego viene el relleno, ¿No? O sea, lo que está adentro. El relleno que hay entre las dos tapas. Bueno, acá le pongo el porcentaje, un 20%, que sería excelente. Luego los soportes. Sí, habilito los soportes. Y luego una base. En este caso, les pueden decir que no o sigan. Todo dependiendo de qué tipo de máquina tienen. Y listo. Pero una vez que ya se tiene esas opciones, le pongo aceptar. Ahí está. Y me sale el deslice. A 3 horas con 11 minutos. El corte el GCODE y listo. En este caso, la extensión para el, el Flash Free es el GX. ¿Ya? Listo, muy bien. Ojo, aquí este, eh, pueden escribir, pueden escribir todos, todas las dudas, todas las preguntas que ustedes desean. Inscríbenlo. Al último vamos a contestar todas esas preguntas. Ok, ok. Entonces, continuamos en este caso. Vamos a continuar aquí y a ver, si me permiten. Voy a, este, voy a poner, vamos a compartir esta pantalla. Ya, vamos a la siguiente. Ahí está. Muy bien. Acá, bueno, acá ya vemos los tipos de impresora, pues, ¿no? En sí, pero, seguimos con, eh, la tecnología FDF. Pero, bueno, acá está clasificado, eh, por tres tipos, ¿no? Aquí están las desktop, las, eh, llamadas maker, ¿no? Eh, usualmente estas impresoras vienen para armar. O sea, vienen un kit, ¿no? Encuentro las piezas y las puedo armar. En este caso, sí, eh, estas impresoras son para un público que, eh, 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 digamos, eh, conoce, la, esta, digamos, eh, la parte de electrónica, le gustan los retos para poder armar, ¿no? Porque no, no es que de la caja saque y listo, ¿no? Esta viene desarmada, tengo que, bueno, armar y todo, todo eso, ¿no? Aquí tenemos las desktop profesionales. Esta sigue, esta sigue desde la caja, sacó, eh, la máquina y listo, me pongo a imprimir. No tengo aquí, eh, que hacer ningún cambio y tampoco no puedo adicionar porque todo está ahí en su lugar. Armado, totalmente armado y listo para imprimir. Y esta tercera, que es la, la, la industrial, ¿no? En este, en este tema industrial es más para, 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 para estos, eh, prototipos o piezas funcionales. Porque ya estos equipos tienen ya un, una, un case, una caja ya, este, eh, eh, digamos, con ventilación interior. O sea, eh, la impresión va a ser, eh, 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 en una perfección, las, los, los, este, las, los hilos se van a unir muy bien, ¿no? Entonces, estas usualmente sirven mayormente para piezas funcionales. Continuamos. Continuamos. A ver, vamos a ver acá. Listo, miren, aquí tenemos algunos, algunos ejemplos de, eh, algunos, eh, objetos, prototipos que se pueden imprimir con estos tipos de, de, de impresora. Vamos a ver acá, eh, la impresora de estos, ¿no? Usualmente para las, para los de estos, eh, son impresiones para prototipos o, eh, gente que, eh, le, 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 le gusta los cómics. Entonces, puedo ir a ese lado, ¿no? Porque, eh, digamos, mayormente son más de maquetas. Entonces, no sufren, no sufren presión, no sufren con presión. Entonces, ideal para, para este tipo de trabajos. Ahora, aquí, en el tema de las, las profesionales en sí, estas máquinas, sí, para mí me van a servir mucho para poder hacer, eh, piezas, eh, prototipados donde yo puedo agarrar mi calibrador y puedo, eh, hacer mis muestras, ¿sí? Eh, me va a servir, eh, en algunos casos para piezas funcionales, porque ya estas máquinas, eh, son cerradas, donde puedo imprimir, no solo peleas, sino también puedo imprimir, eh, piezas con material flexible, piezas con ABS, donde ya, eh, en el tema del ABS, ya yo puedo tener, este, eh, piezas que me pueda aguantar una temperatura. Quizás, quizás, un poco más de 70 o 80 grados. Entonces, esta es la ideal. Vamos por esta de acá, que es la industrial. En el tema de, 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 de estas máquinas industriales, mayormente, eh, es por la resistencia que le puede dar, ¿no? Las, 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 estas impresiones son tan perfectas y trabajan con un, este, con unos soportes que son, este, que se disuelven. Entonces, no tienen ese problema, ¿no? De, 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 este, de la rugosidad que hay entre el objeto y el soporte. Estas impresoras, eh, sí te imprimen piezas funcionales, ¿no? Porque, eh, te puede aguantar una temperatura de, 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 en el, en, en el tema del filamento, te puede aguantar temperatura mayor a 300, 310 grados, hasta, hasta 320 grados que pueden imprimir estos tipos de materiales. Entonces, vamos a continuar con el siguiente, con el siguiente esquema. Ah, vamos a dar pase aquí a, a Rafael, que les va a explicar, eh, el siguiente, este, de, siguiente imagen. Muy buenos días, chicos. Mi nombre es Rafael, soy del área de diseño, eh, y marketing de la empresa, 3D Cat Perú. Justamente ahora vamos a verificar la siguiente PPT. Eh, trabajos con múltiples materiales, ¿no? En este caso, ¿qué equipos de impresión 3D nos permiten trabajar en múltiples materiales? Como sabemos, hay modelos, eh, de impresoras maker, y modelos profesionales, y también modelos de grado industrial. En este caso, los modelos maker nos permiten utilizar en los materiales más conocidos, como los cuales son el PLA, el ABS, el PET, entre otros, ¿no? En este caso, este, me paso, por favor, el filamento PET. En este caso, tenemos un filamento PET de la marca EZUM. Siempre hay que tener en cuenta que dentro de... Siempre hay que tener en cuenta que en las cajas de los filamentos siempre nos va a venir la temperatura en la cual se va a imprimir el filamento, ¿no? Bueno, una temperatura es aproximada, básicamente. Es una temperatura aproximada en la que se va a poder imprimir. Así como en el PET, también tenemos, eh, pásame el, por favor, el siguiente, que es el material PLA Pro. En este caso, ahí vamos a encontrar diferentes denominaciones. No sé si han comprado en algún momento materiales PLA. Pueden encontrar el material PLA más, en el caso de EZUM, de la marca EZUM. O también, por ejemplo, en el filamento FlashForce, encontramos el PLA, que es un PLA Pro. El cual se funde a una temperatura un poco más alta y es más resistente. Seguimos con el siguiente material, que es el ABS Pro, de la marca FlashForce también. No sé si lo pueden observar aquí. Igual, este, tenemos las indicaciones de la temperatura para poder fundirlo. En este caso, cada material cuenta con una temperatura específica para poder imprimirse. No todos los materiales se imprimen, eh, a diferente, este, de forma igual. Por eso, eh, dentro de, dentro de, cuando nosotros pensamos adquirir una impresora 3D, tenemos que verificar qué tipo de trabajo queremos realizar. En este caso, el filamento PLA es el más sencillo de poder utilizar. Las aplicaciones en las cuales, este, las utilizamos, usualmente son para poder, este, para las maquetas, para los trabajos de exhibición, ¿no? El material PEX, también, este, en este caso, es un material que vamos a utilizarlo para otro tipo de aplicaciones. Y cuenta con otro, con otros parámetros para poder imprimir. Vamos a pasar a la siguiente, PPT. Justamente, lo que estábamos hablando, en este caso, el material PLA. Eh, su temperatura de fundición es un aproximado de entre 190 a 220 grados. Esto quiere decir que dentro de tu hotend, de tu impresora 3D, tiene que llegar, eh, aproximadamente, a esa temperatura para poder fundirse. Pero, ¿qué sucedería si excedemos esa temperatura? En este caso, usualmente, cuando el filamento sobrepasa la temperatura de fundición, lo que sucede es que, eh, comienza a salirle burbujas, eh, cuando va a comenzar a imprimir tu pieza. Ese es uno de los detalles, de repente, con el tema de la experiencia imprimiendo algunas piezas, lo he obtenido. Pero sí, lo usual es, eh, leer la caja del filamento que vayamos a comprar. Ya sea de la, bueno, de cualquier marca. Y guiarnos, ¿no? De, aproximadamente, la temperatura que nos brinda el fabricante. Bueno, este material es un material fácil de imprimir. Es biodegradable. Y no omite olores como otros filamentos. Eh, como los otros filamentos, ¿no? Siempre hay un grado de olor o, o en este caso, eh, se percibe, ¿no? Cuando se imprime. En este caso, el filamento PLA no se percibe el olor. Es mínimo, sin olor. Una de las características es que es fácil de imprimir. Es un material biodegradable, como ya lo mencioné. Y tampoco emite olores. En este caso, si ustedes desean realizar una impresión 3D, como le mencioné antes, de, de piezas de exhibición, prototipos, este, de exhibición también, o figuras impresas en 3D, el PLA es muy bueno. Porque este tipo de piezas van a estar en, este, espacios interiores. Y van, y simplemente van a estar en el tema de, de exhibición, ¿no? No, no, no lo vamos a, a exponer a, a, a la temperatura de repente de, de los rayos solares, que otros filamentos sí lo soportan. Y, bueno, tienen otras aplicaciones. Bueno, el PLA, para comenzar, es el mejor material. Seguimos con el material PET, ¿no? Bueno, en este caso el PET se imprime a 220 grados, a, entre 200 a 250 grados. Usualmente este material se, es utilizado para realizar envases de, de las botellas. O también lo utilizamos para que, para el tema de, el, para que esté en contacto de los alimentos, ¿no? Es apto para los alimentos. Entonces, resiste la corrosión y es bastante duradero. En este caso, vemos que ya cuenta con unas características adicionales con los cuales no cuenta el PLA. En este caso, este tipo de filamento tiene otros parámetros para poder imprimir, ¿no? Vemos que su temperatura es mayor, que es de 220 a 250, esa es la variable. Usualmente yo, en mi experiencia, lo he podido imprimir en 245. Y, bueno, en este caso siempre la plataforma de la cama tiene que tener una temperatura de entre 80 a 100. Va a depender de tu tipo de impresora. También, por ejemplo, este tipo de materiales, usualmente lo podemos utilizar para piezas pequeñas o que no lleven soportes, como ya hemos visto en la primera pieza. Bueno, ya le hemos quitado los soportes, no sé si lo pueden verificar. Pero para este tipo de piezas está bien poder utilizarlos. Pero si lo utilizamos en una pieza de mayor volumen, los soportes no van a resistir porque este filamento trabaja con el ventilador apagado. Y este es un detalle que tenemos que tener en cuenta. O hay configuraciones en las que utilizan el ventilador al 40% de la máquina. El ventilador, en este caso, el ventilador de capa. Que va al que mantiene la temperatura de nuestro, de estable de nuestra, de nuestro hotel, ¿no? Y en este caso, como les menciono, siempre ventilador apagado. Y realizarlo a la temperatura de 220 a 250. Va a depender mucho de la marca de filamento. En este caso, yo lo he impreso con la marca Flashpoint. Y sí, he obtenido buenos resultados para piezas pequeñas, ¿no? En este caso, el acabado de este tipo de piezas siempre va a ser un poco más tosco que el acabado en PLA. Acá tengo dos muestras. No sé si las personas que han ingresado al webinar el día de ayer lo pueden verificar. Este es el acabado en PLA. Este pulpo. Y el acabado en PLA siempre es un poco más tosco. Es porque el ventilador, este, cuando imprime, está apagado, ¿no? Y siempre nos va a dar este, de repente, un acabado ligeramente más tosco. Pero es un detalle también a tener en cuenta cuando vayamos a elegir el filamento de imprimiento. Obviamente, este tipo de filamento tiene estas aplicaciones, ¿no? Utilizado para envases, utilizado para alimentos o prototipos, ¿no? Que requieran, de repente, mayor temperatura para... O que van a estar expuestos, de repente, a la interperie o a los rayos del sol. Pasamos con el filamento ABS. ¿Qué pasa, por favor? El ABS. Aquí también tenemos un filamento ABS de la marca Flashboard. Vamos a ver si coincide. En este caso, el filamento nos menciona que se imprime a una temperatura de 220 a 250. Y de igual forma... Correcto. Esta coincide con la caja que hemos revisado de la marca Flashboard. En este caso, este filamento posee altas propiedades mecánicas y es más resistente al calor. Esto quiere decir que si nosotros vamos a hacer un prototipo funcional, como por ejemplo un engranaje, que va a tener un desgaste mecánico. Obviamente, como prueba, ¿no? Nos va a servir. No se va a desgastar a la primera. Obviamente, sí. Va a trabajar de forma continua, se va a desgastar. Pero este tipo de materiales tiene más resistencia a este tipo de movimiento. También es más resistente al calor. De repente, por ejemplo, en este caso, en el tema de servicios de impresión 3D de la empresa, hemos tenido servicios que nos solicitan un repuesto para una máquina que va a estar a cierta temperatura de impresión. ¿No? Y en este caso, descartamos utilizar el PLA. Porque el PLA usualmente empieza a deformarse a los 40 o 50 grados. Pero el ABS cuenta con una mayor resistencia a la hora de estar a altas temperaturas. En este caso, lo recomendable, siempre utilizamos ABS. Por ejemplo, el ABS puede resistir hasta alrededor de 70 a 60 grados de temperatura ambiente. Y es perfecto para cierto tipo de máquinas que trabajan a esa temperatura para realizar un prototipo o un repuesto. Bueno, continuamos. Vemos cuáles son sus características. Como ya lo mencionamos, resiste a altas temperaturas. Tiene aplicaciones industriales con el tema de para realizar repuestos de pequeño o mediano tamaño. Tiene también una alta resistencia al impacto. ¿Ya? En este caso, las condiciones para poder imprimir este filamento también son con el ventilador apagado. ¿No? ¿Por qué? Usualmente este filamento, cuando está en el proceso de impresión y suceden corrientes de aire, no mantienen el tema de la temperatura dentro de la impresora. Por eso, este filamento se recomienda imprimir en una impresora de tipo cerrada. Para que no pueda ocurrir este tipo de problemas que suceden, como, no sé si las personas que tienen una impresora 3D lo hayan podido experimentar, cuando se nos cuartea, de repente, una parte de nuestra impresión. ¿No? Y esto conlleva que nuestra impresión se vaya a partir o en algún momento. Justamente me acaban de pasar unas piezas. Usualmente sucede en ese tipo de casos. Y en el tema de... Justamente me están pasando una pieza que justamente realizamos en el servicio de impresión 3D. Y esta fue una de las piezas que imprimimos en ABS. ¿No? A ver si la pueden lograr observar. Lo pintamos, porque la pieza tenía que ir de un color específico. Y se fue el acabado final. Como les mencionaba antes, es importante que sea en una impresora cerrada. Es importante que pueda ser impresa en una impresora cerrada. ¿A qué denominamos impresora cerrada? Que no... Que, como ya hemos visto antes, al menos en los modelos profesionales de la marca Flashbook, la mayoría de sus equipos son en forma de caja. Eso quiere decir que nos van a asegurar que la temperatura se mantenga dentro de la cama y no entre en corriente. O sea, dentro de la cabina de impresión y no ingresen corrientes de aire. Eso es un detalle a tener en cuenta del filamento ABS. Y obviamente, en la última parte, podemos ver el filamento ASA. En este caso, el filamento ASA es un filamento relativamente nuevo. Es un filamento más sencillo de poder imprimir. Pero obviamente, también se imprime a altas temperaturas. En este caso, el filamento ASA se imprime a una temperatura de 2.45 hasta 2.60. En el caso... Eso quiere decir que el hotend tiene que llegar a esa temperatura. Justamente, nosotros también lo comercializamos. Y acá tenemos la caja de la marca Flashbook. Y coincide con... En la etiqueta, como ya les mencioné antes, siempre les viene la temperatura aproximada de impresión. También, tener en cuenta que este filamento es un material muy resistente. Como ya les mencioné antes, es más sencillo de poder imprimir. No es necesario tener una impresora cerrada. Pero sí, tener en cuenta que vamos a... Hemos realizado... Bueno, acá en la empresa realizamos una prueba. Recuerdo que este material lo imprimimos a 2.55 o 2.56 de grados en nuestro hotend. Pero sí, fue más sencillo de imprimir que el ABS. Cuenta básicamente con las mismas características. En el caso de la estabilidad dimensional, no se expande tanto como el filamento PLA o los otros filamentos. En la reducción de deformidad, tampoco. O sea, no sucede como el ABS que se quiebra con la temperatura. Y bueno, también nos menciona el fabricante que tiene alta resistencia química. En este caso, de repente, hay impresiones 3D que nosotros realizamos y van a estar en contacto con cierto material o con cierta sustancia. En este caso, nos va a servir mucho este material ASA, que es sencillo de imprimir. Y es básicamente la unión de un ABS con un PLA. Pero obviamente el PLA vendría a ser más sencillo de imprimir y cuenta con las características del ABS. ¿Correcto? Bueno, pasamos con la siguiente plantilla. Acá vamos a ver una comparativa entre materiales de impresión. Vamos a ver los más utilizados, que en este caso vendría a ser el PLA y el ABS. El PLA y el PET. En este caso, en el lado izquierdo, tenemos las propiedades materiales, que es el primero, es la temperatura de fusión. Como ya lo hemos visto antes, esto es un aproximado, no necesariamente va a ser específico. Pero la temperatura aproximada de fusión del PLA, como ya lo hemos visto antes, es de 190 grados a 215 grados. Y en este caso del PET, es de 230 a 250. Es una diferencia relativa, ¿no? Es bastante grande. En el tema de la temperatura de la cama, vamos a poder observar que la cama en el PLA, en el material PLA, no necesariamente requiere una alta temperatura. Vamos a ver que está entre los 0 a 40 grados. En este caso, yo he probado imprimir en cama fría, en un filamento PLA, y no he tenido ningún inconveniente. Siempre lo recomendable, si vas a imprimir en cama fría, es que la impresora esté bien calibrada para que pueda adherir a la plataforma, ¿no? Bueno, en este caso, el filamento PET sí tiene, requiere de alta temperatura, ¿por qué? Porque recuerden que el ventilador está apagado y requeremos mayor temperatura para que pueda adherirse a la plataforma, ¿no? Siempre es una temperatura variable, tampoco es fija, de entre 60 a 90 grados. Va a depender mucho de nuestra máquina, va a depender mucho de nuestro filamento. Pero esa es la variable que hay. En el caso del ventilador de capa, como ya les mencioné antes, el PLA va a estar al 100%. Eso por defecto te salve. Pero en el caso del filamento PET, en este caso, o va a ser en cero, o siempre va a tener un porcentaje. Bueno, acá aparece que un porcentaje de entre el 30 al 50%. En este caso, yo le he probado con el ventilador apagado y me ha funcionado bien. Pero de repente, me ha salido un poco tosca la impresión, pero sí, ha cumplido su cometido. En el caso de la facilidad de impresión, en el caso del PLA, es muy alto. Es el material por defecto para poder imprimir en 3D, para poder iniciarte. Porque a veces cuando imprimimos en diferentes materiales, o iniciamos con un material que no es en PLA, nos desmotivamos un poco por el tema de que no nos sale la impresión y nos frustramos un poco. Bueno, al menos a mí me sucedió al comienzo cuando quise realizar impresiones en PET porque no sabía las configuraciones. Pues bueno, y ahí con el tiempo logré realizar algunas impresiones en PET. Y en el caso del PET, es una impresión, también es sencillo, solamente es cuestión de poder configurar los parámetros. Esto quiere decir que tenemos una facilidad de impresión alta. En el tema de calidad de impresión, como ya les mencioné antes, va a depender mucho de tu altura de capa, ¿no? Pero en el tema del acabado final, sí tenemos que tener en cuenta, como ya les mencioné antes, que el filamento PLA tiene un excelente acabado, ¿no? No sé si lo pueden observar. Siempre un acabado más fino, dependiendo de la altura de capa que les vayas a dar, pero la textura es casi imperceptible. En el caso del PET, como ya les mencioné antes, sí vamos a tener cierto tipo de rugosidad, o de repente vamos a encontrarlo un poco más tos. Incluso al momento de imprimir los soportes, también va a dejar más huella en el tema de nuestras impresiones. Por ejemplo, en este caso, en el primer ejemplo que vimos, que imprimimos el día de ayer, el tema de soportes básicamente no nos ha dejado casi nada de, no sé si lo pueden observar, no nos ha dejado casi nada de huella, ¿no? Pero en el caso de los filamentos PET, va a depender mucho de tu configuración, pero al menos no he logrado tener un acabado tan excelente como en el tema del, o tan bueno como en el tema del PLA. ¿Ya? En este caso, en el tema de acabados, sí tener en cuenta que el PET te va a dar un acabado más robusto, más que todo por el tema del que el ventilador va a estar, no va a estar funcionando al 100%, va a estar a casi al 30% de su capacidad, ¿no? O a veces apagado, va a depender de tu máquina. En el caso de la resistencia, la resistencia del material, bueno, es relativo, no todo va a depender para qué lo vas a utilizar, pero en el caso de la resistencia del PLA es alta igual el del PET es media, ¿no? Media o baja. En este caso de la rigidez, ¿no? También parece que acá debería estar invertido, ¿no? Acá parece que se han confundido, pero bueno, en el tema de la rigidez del PET debería ser muy alta y en la del PLA es un poco baja porque va a depender también de la configuración que le des, pero en el tema de muestras o en el tema de exhibición no hay ningún problema. En el tema de resistencia al impacto, hay piezas en PLA, no sé si les ha sucedido, esto va a depender mucho de la marca en sí o del tiempo que esté expuesto, del tiempo que tenga de fabricación el PLA. Usualmente nuestro PLA cuando ya está abierto tiende a quebrarse. Con el paso del tiempo nosotros tenemos que mantenerlo de forma hermética en algún lugar que no ingrese la humedad, ¿no? ¿Por qué? Porque esto conlleva que nuestro filamento cuando esté en el proceso de impresión se pueda quebrar, ¿no? No sé si de repente quizás alguien le ha pasado en las bobinas de filamento se nos quiebra siempre la punta del hilo de filamento cuando pasa el tiempo, ¿no? Esto va a depender mucho de tu calidad de material, de la marca o de qué tan bien lo cuides, ¿no? No sé, esto me va a pasar un filamento. Este filamento es de la marca Flashboard y siempre debemos verificar, no sé si pueden observar, esta parte siempre cuando realizamos es cuando lo introducimos a nuestro extrusor para que pueda llegar al hotel, siempre tenemos que verificar para que no se rompa o no se atasque dentro de nuestra impresora 3. Esto es un caso práctico, este filamento está correcto, ¿no? No se nos va a quebrar, no se nos va a suceder nada. En este caso que nuestro filamento se haya enfriado o le haya entrado humedad, siempre en la punta se nos va a quebrar. Y así puede estar todo nuestro filamento, así que debemos verificar antes de poder mandar imprimir. ¿Y qué sucede cuando nuestro filamento está frío? ¿No? Ustedes me dirán, esto lo que puede conllevar es que cuando tú hagas una pieza, de repente con bastante detalle o detalles que sean en punta o por ejemplo este, en la parte final, o sea, en la parte de aquí, va a haber este cierto tipo de líneas y lo que va a conllevar es que se quiebre esta parte y tu impresión no te va a servir de nada porque en este caso va a estar incompleta. Esto, por ejemplo, en casos prácticos hablando más o menos de la experiencia justamente, yo también veo la parte de la atención a los clientes nos ha sucedido con un filamento de la marca Creality que nosotros teníamos guardado, ¿no? Nosotros lo hemos utilizado para el tema de nuestras impresiones para realizar pruebas de impresión aquí dentro de la empresa y nos dimos con la sorpresa que imprimía de forma, bueno, normal aparentemente pero cuando hacíamos, cuando realizábamos impresiones con acabados como les menciono con acabados de repente en punta o acabados que sean demasiado finos en la parte superior se quebraban por eso siempre hay que tener en cuenta nuestra calidad de filamento siempre conversar con el proveedor cuánto tiempo tiene este filamento de repente desde que lo han adquirido porque como vemos no tiene fecha de vencimiento nuestro filamento ¿no? en ninguna parte o al menos no he visto ningún filamento que no tenga una fecha de vencimiento todo va a depender de la honestidad de tu proveedor o de que tú también bueno te des cuenta ¿no? o solicites un filamento que usualmente los filamentos cuando están sellados en caja no hay ningún problema ¿no? pero siempre o sea siempre hay que tener en cuenta que no todos los filamentos tienen la misma calidad por eso usualmente eso nos sucedió por ejemplo el problema del que se quebró nos sucedió con el filamento de la marca Creale ¿no? no sabemos nosotros lo importamos de China pero no sabíamos afortunadamente importamos solamente unos cuantos los demás lo hemos utilizado para servicios para hacer piezas grandes o sea que no hubo ningún problema pero ese nos quedó ese filamento esa experiencia con ese filamento así que siempre tener en cuenta el tema de la marca el tema del tiempo que tiene el filamento y el tema también este porque vamos a encontrar en realidad filamentos de hasta 55 o 50 soles pero ¿qué puede conllevar esto para nuestra para nosotros ¿no? puede conllevar a que nuestra impresora 3D se ataque no sé si alguna de ustedes les ha pasado por ejemplo a mí me ha pasado en el tema del no quiero decir marcas pero en el tema de varios filamentos económicos entre comillas este si se han atascado y bueno es un tema un poco laborioso estar desatascando el tema del J también tener en cuenta ¿no? siempre en este caso adquirir filamentos de calidad estándar como son el filamento Politerra también Politerra es un Flashform que es un filamento de calidad premium que es muy bueno en realidad nosotros lo realizamos para el tema de servicios usualmente para servicios un poco de repente que requieran un poco más de detalle o precisión bueno ya vimos esa parte de los filamentos de repente alguno le ha pasado o de repente adquirido filamentos de baja calidad ¿no? recomendable siempre es adquirir los estándar de repente por 10 soles más o 5 soles más les va a servir bastante y les va a dar buenos acabados en sus impresiones bueno continuamos creo que me me explayé un poco en el tema de la resistencia al impacto con el tema de los filamentos vamos a la resistencia térmica como ya les mencioné antes el PLA es una resistencia térmica muy baja que es en 30 grados entre 30 a 35 grados esto no quiere decir que nuestro filamento se vaya a derretir esto significa que nuestro filamento va a comenzar a deformarse no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que los filamentos cuando le dejamos al menos en el PLA cuando le dejamos al sol el filamento o la pieza que hemos impreso va a comenzar a deformarse no tengo ninguna muestra por aquí pero va a comenzar como que a doblarse o a suavizarse y va a conllevar a que el filamento se vaya deformando de alguna forma cosa que no sucede con el PET que puede resistir temperaturas va a depender mucho de la marca también de entre 60 de 50 a 80 grados centígrados esto quiere decir que esta temperatura recién va a comenzar a deformarse no tampoco es que va a resistir este el fuego pero hablamos en el tema de deformación de la de tu impresión ahora continuamos con adición entre capas en este caso en adición entre capas en el PLA es media y en el PET es alta ¿no? pues por eso tiene mayor resistencia en el caso del PET en el tema del olor sí sí he notado que el filamento PLA no emite ningún olor cuando se imprime pero en el caso del PET sí no sé si han tenido de repente alguna experiencia o yo usualmente trabajo cerca de las máquinas de impresión dentro del laboratorio donde yo trabajo tengo al lado dos máquinas que son dos modelos guider y una impresora de modelo Ender Ender 5 Plus y en este caso sí he notado que en el tema de los olores en el caso del PLA nunca lo he percibido en el caso del PET ligeramente cuando me acerco e imprimo el material si he sentido el filamento y en el caso del ABS que usualmente lo tenemos en otro taller o sea otra máquina para poder imprimir en otro taller ya que el ABS es un material derivado del petróleo sí he notado que en el tema de los olores si emite de alguna forma cuando estás sentado lo vas a percibir ya este de alguna forma pero es ligero no vamos a tampoco este tener en cuenta eso siempre en el caso de que vayamos a trabajar de repente con nuestra máquina de repente en nuestro laboratorio tener siempre en cuenta las ventanas abiertas cuando imprimimos un material ADS en el caso del P si es muy ligero muy ligero así que no van a tener ningún solar continuamos con la siguiente diapositiva ahora vamos a dar pase al ingeniero un momento por favor continuamos ya ver vamos por el siguiente aquí vamos a ver la diferencia que hay entre entre una impresora maker y una profesional bueno a simple vista se ve la diferencia que ya las profesionales ya vienen totalmente armadas de fábrica donde uno puede sacar la impresora de la caja y listo para imprimir aquí en la maker si lo observan no es así es una impresora que hay que armar ok vamos a continuar acá y vamos a seguir explicando esto un poquito más miren aquí aquí está esta es una impresora maker donde aquí al lado tengo ya armada y aquí las piezas que vienen en el kit estas son estas son estas impresoras ya vienen pre armadas pero anteriormente años atrás las impresoras eran totalmente desarmadas eran muy complicadas para poder armar pero poco a poco esto ha ido mejorando y como ven aquí el kit ya tenemos ya partes pre ensambladas como es la base los pórticos y bueno también acá si ustedes observan también vienen dentro del kit los materiales para poder armar ok continuamos aquí vamos a ver este un video donde se arma una impresora 3D maker ok vamos a observarlo vamos a observarlo y vamos a vamos a ver aquí este este videito que nos muestra que nos muestra el el armado de la mano ok quien no conoce aún la Creality Ender 3 en este video se trae su versión mejorada la Ender 3 Pro antes de comenzar me gustaría dar las gracias a Van Good por enviármela para probarla y traerla al canal y sobre todo por proporcionarme un código descuento para vosotros os lo dejo en la descripción del video por si os interesa de antemano deciros que es una impresora que suelo recomendar a todo el que quiere iniciarse en el mundo de la impresión 3D por su relación calidad-precio y 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 Gracias por ver el video. 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 Muy bien. A ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Es un aprendizaje? ¿Qué? 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 Pase acá a Rafael para que les explique esta imagen. ¿Qué tal chicos? Continuamos un poco revisando el tema de las impresoras 3D de modelo Maker. Como ya hemos mencionado antes, en este caso estos modelos son modelos que tú mismo tienes que ensamblar. Ahora con el tiempo se han vuelto más populares y han comenzado a salir muchos más modelos de los que había antes. Antes, al menos por lo que tengo entendido, lo he revisado un poco. El tema de las primeras impresoras fueron las modelos Ender de la marca Creality. Las Ender 3, las famosas Ender 3, a las cuales han creado una gran comunidad de mejoras. Como ya hemos visto justamente en el video que hemos pasado anteriormente, el youtuber ensambló su máquina y le imprimió mejoras a su máquina, a su Ender 3. Son mejoras que se han ido agregando gracias a la gran comunidad que tiene este equipo de impresoras. Pero ya con el tiempo han salido nuevos modelos, los cuales vienen incorporadas a estas mejoras. Incluso vienen con componentes de mayor calidad. Y lo que hacen es que el funcionamiento o la experiencia para el usuario sea un poco más sencilla. Pero de todas formas vamos a comparar o vamos a ver cada una de las partes principales de ambos modelos. En este caso el modelo CR6S de la marca Creality. Y el modelo Artillery Genius, que es un modelo que también se ha vuelto muy popular en estos últimos años. Incluso ha sacado una versión mejorada, que es el modelo Artillery Genius Pro. No sé si lo han verificado o lo han revisado. Pero bueno, vamos a hacer la comparativa. Que básicamente es lo mismo que la Genius normal, solamente que le han agregado algunas mejoras. En este caso el modelo CR6S tiene un cabezal modular, que eso quiere decir que es sencillo de poder quitar. También tiene una placa silenciosa. Usualmente, miren, en las impresoras siempre vamos a tener el problema de los ruidos o el tema del sonido cuando imprimen. Esto va relacionado mucho con la placa que tiene la impresora. Usualmente en los modelos Ender o modelos Ender 3, ¿no? O otros modelos de otras marcas, suelen tener placas muy diferentes. En este caso las ventajas que nos dan estos modelos nuevos es que vienen con unas placas silenciosas. Esto quiere decir que no vamos a escuchar el sonido de nuestra impresora cuando realicemos nuestra impresión. Eso nos ayuda bastante porque a veces, al menos cuando he tenido las máquinas trabajando a mi lado, los modelos, este... Bueno, no es con todas... Esta placa no es con todas las máquinas, son con algunas. Pero al menos algunos modelos sí suenan bastante, ¿no? Y de repente a algunos les puede incomodar porque muchos clientes también me han preguntado ¿Y qué tanto ruido hace la impresora 3D? Bueno, eso va a depender. Si vas a trabajar al lado de la impresora 3D, sí te va a incomodar. Pero tenemos justamente esta mejora que es una placa silenciosa que nos va a ayudar bastante para el tema de... Si queremos una impresora que no emita demasiado ruido, que no nos moleste con el tema de ruido. También, otra de las ventajas de este modelo es del ensamblaje. El ensamblaje en realidad es súper práctico y sencillo, a diferencia del primer video que vimos, que es básicamente del modelo Ender 3. Justamente vimos que tiene más partes, tienes que conectar la fuente, tienes que conectar los ejes, tienes que conectar el hotend, ¿no? En esta parte, en este caso, también en este modelo simplemente vamos a conectar la parte superior y la parte inferior que viene a ser la base, la pantalla, y de repente en el lado lateral el portacarrete para tu filamento y en la parte superior para poder sostener tu agarradera, para poder sostener tu impresora, para poder transportarla o llevarla. En este caso, esta máquina, vemos que es muy diferente el ensamblaje a la primera impresora. Ya más sencilla, solamente dos partes. En mi experiencia, ensamblando esta máquina, la verdad es que sí, si quieren ahorrarse bastante tiempo o simplemente quieren mandar imprimir el primer día de frente, esta máquina es súper recomendable. Y también otra ventaja que tenemos, es mucho el sistema de nivelado que tiene la máquina. ¿Qué es el sistema de nivelado? Es el, en este caso, vamos a imaginar que esta es nuestra plataforma y esta es nuestra, este, nuestra boquilla, ¿no? Nuestro hotend y nuestra boquilla. En este caso, recordemos que siempre la boquilla va a recorrer el espacio que está dentro de la plataforma de impresión. Pero, ¿qué sucede si nuestra plataforma de impresión está, este, desnivelada? Esto va a hacer que uno de nuestros lados se levante y nuestra boquilla choque con nuestra cama. Usualmente, los sistemas de nivelación son con perillas. No sé si de repente han podido ver, este, de repente en internet o de repente han visto una impresora 3D. Son impresoras 3D que tienen un sistema de nivelación con perillas que vamos a ir ajustando y regulando de acuerdo a nuestra, para poder nivelar la cama correctamente. En este caso, este tipo de máquina no cuenta con este sistema de perilla y lo reemplaza a un sistema de autonivelación, ¿no? Es básicamente un sistema de nivelación de 16 puntos que va, este, internamente la máquina tiene un sensor que nos va a ayudar a verificar que la distancia entre nuestra boquilla y nuestra cama, nuestra plataforma sea la adecuada para poder imprimir. Es, de repente, quizás una de las ventajas de esta máquina, ¿no? Cosa que también, de alguna forma, tiene sus limitaciones, pero, este, al inicio, este, nos va a ser de mucha, mucha utilidad, ¿no? Eso no quiere decir que la, este, la calibración con perillas no sea buena, ¿no? Simplemente es que es una ayuda, este, para las personas que están iniciando la impresión 3D y, este, quieren imprimir de forma rápida y de forma sencilla. No, ya vimos las características de este modelo, el modelo CRC y CC. Ahora vamos a ver el modelo Artillery Genius, ¿no? Es uno de los modelos más comerciales estos dos últimos años. Bueno, bueno, también, este, ya, este, ya nos están produciendo, al parecer. Están saliendo los nuevos modelos que son los modelos Ender 3 Pro, este, los modelos Artillery Genius Pro. No sé si lo han podido ver o verificar, pero, básicamente, viene a ser lo mismo que la, que el modelo Genius. Es, básicamente, por el tema de marketing, le han cambiado, este, el nombre y le han agregado, de repente, este, algunos, este, o algunas mejoras. Pero, en teorías, imprime de forma muy similar. En este caso, vemos que este modelo cuenta con doble eje Z, al igual que el modelo CR6. Esto quiere decir que, este, vas a tener doble firmeza al momento de que tu, este, de tu eje, de tu eje Z suba y baja, ¿no? Bueno, usualmente, las impresoras 3D normales, o sea, los modelos, este, más antiguos, como el modelo Ender 3, tienen solamente un eje, el eje es la parte, justamente, en este caso, es lo que sostiene a tu eje Z para que sube y baje, este, este, en el, al momento de imprimir. En este caso, estas dos máquinas, ambas cuentan con doble eje Z, esto quiere decir que, en ambos extremos, tienen este sistema. Lo que te va a permitir mayor, este, estabilidad, cuando tú quieres usar el, la máxima capacidad de tu impresora 3D. O sea, quieres imprimir una pieza hasta límite, te va a ser de mucha utilidad. También, podemos observar que tiene una placa silenciosa, este modelo Genius, que, ¿no? Es muy útil, como ya lo hemos mencionado antes. También, en este caso, el modelo, en esta parte, tiene, para poder ensamblar, la máquina es muy sencilla, simplemente colocas, colocas los conectores dentro de la ranura, y son alrededor de 4 a 3 conectores, simplemente, es igual que el modelo CR6S, montas la parte superior a la parte de la base, colocas, este, estos, estas, colocas en la parte de las ranuras, ¿no? En las ranuras, los pines, y tu máquina ya está prácticamente lista para poder imprimir. Conectas la fuente de poder, la imprimes, y queda lista para poder imprimir. Ahora, en el tema del, a ver, ¿por qué, chicos? ¿Por qué sea? Ya. En el tema del extrusor, ¿no? El extrusor es la parte del cabezal, en la parte superior. Acá vamos a ver dos puntos, que son los sistemas de extrusión directa, y los sistemas de extrusión tipo Bowling. ¿Cuál es la diferencia, Rafael, entre ambos sistemas de extrusión? Bueno, en este caso, ninguno es mejor, ni ninguno es peor. Simplemente tienen características distintas, y están posicionados de forma distinta. En este caso, las características de la extrusión directa, es que combina en una sola, este, como podemos observar en la lámina, en la parte donde dice extrusor, combina tu extrusor con tu hotend. Esto quiere decir que no vas a necesitar ningún, este, el filamento va a entrar de forma directa a tu, este, a tu cabezal, ¿no? Esto nos permite poder imprimir materiales igual, tal cual como lo hacen las otras impresoras de tipo Bowling, pero, adicionalmente, nos va a permitir, nos va a permitir este imprimir material flexible. Es una de las ventajas que tiene este tipo de máquinas, pero, pero, de forma, va a depender mucho, ¿no? No sé si han visto los materiales flexibles, quizás no los hemos mencionado antes. El día de ayer, si los mencionaron, que son los materiales flexibles, pero se utilizan, básicamente, para prototipos que escasamente te solicitan, ¿no? O, de repente, tú quieres hacer una pieza o una funda, también lo puedes hacer. Esa es la, la característica de este, de este tipo de máquinas. Y, bueno, el, en el caso de la, de la, del sistema de extrusión tipo Bowling, vendría a ser un sistema de extrusión que cuenta con un tubo que, este, va, que está dividido, ¿no? Este, primero, el filamento ingresa por un extrusor, esto quiere decir un engranaje, que va, va, este, va a empujar el filamento y va, este, va a ser introducido a través de un tubo hasta nuestro hotel, ¿no? Para que pueda calentar el filamento. Usualmente, este tipo de sistemas los tiene la marca Creality, entre otro tipo de marcas que son comerciales. Pero, simplemente la diferencia es que puede imprimir un material más, que usualmente no se utiliza, va a depender mucho de la aplicación que ustedes le dan. Pero, en realidad, en sistemas, o en calidades, ambos son iguales. No hay ninguna diferencia. Vamos a continuar con la siguiente, este, ¿repete? Ahora, vamos a, vamos a verificar, este, a ver, vamos a continuar. Con las impresoras 3D de modelo profesional, ¿no? Como ya lo hemos mencionado antes, o hemos visto, son modelos de impresoras que nos van a facilitar mucho el uso o el funcionamiento de la máquina. Estos modelos vienen ensamblados, no hay ningún cambio que nosotros debamos realizar, ¿no? listos para poder imprimir cuentan con características de repente, al menos en la experiencia de estos modelos de la marca Flashboard, su calidad en el eje Z, esto quiere decir, desde que comienza a imprimir en las, ¿no? En el eje Z, es una calidad muy, muy buena. He tenido la oportunidad de poder comparar de repente con otras máquinas, y sí, en este caso, la calidad de tu eje Z, eso quiere decir en la, desde que comienza a imprimir hasta que finaliza, imprime, las capas se adhieren muy, muy bien. No, va a depender mucho de la calidad de impresión, pero, sí, son impresoras 3D que, este, te van a facilitar mucho el uso, esto va a depender mucho del tipo de usuario que vaya a utilizarlo, ¿no? Ahora, vamos a continuar, con el siguiente, ya, listo, las características. Como ya lo hemos mencionado antes, son listas para poder utilizar, son modelos cerrados, esto nos va a permitir imprimir, eh, materiales que requieran una temperatura estable, como ya lo hemos mencionado en el caso del ABS, ¿no? Que requieren una temperatura estable, que no ingresen corrientes de aire, que son impresoras de tipo cerradas, esto también es una de las ventajas, son multimateriales, no solamente nos permiten imprimir en ABS, nos permiten imprimir en ASA, en este caso el ASA requiere una temperatura mayor, que es de entre 240 a 260, usualmente las impresoras, ¿no? de modelo Maker, llegan hasta esa temperatura, pero lo ideal es no forzarlas, ¿no? porque siempre cuando le damos al límite, van a tender a, a desconfigurarse, o de alguna forma vamos a sobre exigir a nuestra máquina, ¿no? cosa que no deseamos, por eso existen este tipo de impresoras, que son multimateriales, y si te van a permitir realizar impresiones continuas, con este tipo de material, con estos materiales, ¿no? son de fácil manejo, en el caso, miren, del sistema de calibración de estas máquinas, es más sencillo, también cuentan con un sensor, todas las impresoras, al menos de este modelo, del, del grado profesional, de la marca Flashboard, cuentan con sensores de calibración, que te van a facilitar, también cuentan con perillas, para que puedas regular la cama, en la parte, bueno, en la parte de abajo, y tienen un sensor, este, para que puedan ser nivelados, ¿no? en este caso, nos va a facilitar bastante, el manejo, el funcionamiento, para no estar calibrando, eh, de forma consecutiva, cada vez que vayamos a realizar una impresión, son precisas, son seguras, y son estables, que es lo que, requerimos usualmente, en el tema de, ¿no? queremos hacer impresiones continuas, necesitamos una impresora, que tenga, este tipo, este de, de características, seguras, estables, y precisas, continuamos, vamos a ver el video, CREATED3, es la combinación, of years of experience, taking industrial level, 3D printing, into a more compact, form factor, the IDEX system allows users to print two same models independently at the same time, even in different colors and materials. with one-piece design, the CREATED3 nozzle is capable of printing at a maximum temperature of 300 Celsius degree and compatible with various materials. With built-in pressure induction system, the extruders will detect the height difference and makes the calibration automatically. the X-axis calibration will check the alignment of the printed lines by the two extruders to make sure they are on the same axis. independent extruders also allow the printer to print the same parts simultaneously. It doubles the small production speed comparing to an ordinary printer. A bendable and removable heating platform now counts standard on CREATED3. The specialized flexible build plate saves you both time and tool needed when removing your delicate prints after this thing. Durable spring steel platform with great flatness is able to stand temperature up to 120 Celsius degree. The new spool holder enables compatibility with the various 1 kg of spool for third-party materials. air filtration safer and more environmentally friendly by filtering fine dust effectively duplicate printing mode allows to print two identical parts at the same time to improve production efficiency removable magnetic build plate includes a quick release magnetic printing surface really easy to install it back support a soluble materials it can be used for complex structure model to get greater details creator 3 uses independent extruders to print incredibly complicated shapes and parts with ease by using soluble supports so Listo, chicos. Como hemos visto, este tipo de impresoras 3 desde grado profesional cuentan con diferentes características. Es una de ellas que algunos modelos cuentan con doble extrusor, lo cual nos va a permitir imprimir en dos materiales. En este caso específico lo hemos visto impreso en PBA y en PLA. El PBA es un material hidrosoluble, el cual se va a desintegrar cuando lo pongamos en contacto con el agua. Y esto va a hacer que nuestras piezas, por ejemplo, piezas que requieran soportes, como en el primer caso, ya no dejen estas huellas que ocurren cuando retiramos los soportes. Y en este caso lo aplicamos a, quizás, a impresiones más grandes, que las huellas van a ser más grandes. Esto quiere decir que en el caso del filamento, nos va a ser de mucha utilidad el filamento PBA en este tipo de casos. Obviamente tenemos que tener la máquina adecuada para poder imprimir en este tipo de materiales. Otra de las ventajas es la estructura que tiene la máquina, como ya lo hemos mencionado. Vamos a continuar. Ahora, vamos a ver cuál es el objetivo al comprar una impresora 3D. Muchos me dirán, Rafael, yo quiero imprimir cierto tipo de pieza. O quizás, Rafael, no tengo en cuenta todavía qué es lo que voy a imprimir, pero quiero una impresora 3D. Ahora vamos a ver cuál es el objetivo al comprar una impresora 3D. ¿Qué vamos a crear nosotros? ¿Piezas visuales o piezas funcionales? Otra de las interrogativas sería, vamos a realizar trabajos prolongados y seguidos o solamente vamos a imprimir de vez en cuando. Tiempo limitado para supervisión de la impresión. Esta interrogativa también. Vamos a requerir una máquina con la cual nosotros estemos constantemente al lado de la máquina verificando que todo esté bien. O vamos a necesitar una máquina que quizás ya conocemos cómo funciona y podamos dejarlo libremente. Nosotros podamos salir y podamos dejar de imprimir la máquina. Esa es otra de las interrogativas. Experiencia del proveedor con la tecnología. Lo vamos a ver después. Diseños complejos de piezas. También, qué tipo de acabado requerimos o qué tan compleja va a ser la pieza que vamos a imprimir. En este caso, vamos a ver el tema de diferentes tipos de impresoras. En este caso, las makers, las profesionales, que son las más comerciales. Trabajos con múltiples materiales. Esta es otra interrogativa que vamos a tener en cuenta como objetivo antes de adquirir una impresora 3D. Vamos a trabajar en múltiples materiales o solo vamos a trabajar en los materiales normales, que son los comunes, como ya lo hemos mencionado antes. Ahora, vamos a necesitar una impresora confiable. ¿A qué nos referimos a confiable? No es que otros modelos de máquinas sean mejores que otros. Simplemente, en el tema de poder realizar, por ejemplo, impresiones de mayor volumen, siempre vamos a requerir verificar las condiciones de nuestra máquina antes de poder mandarla. Que el filamento esté bien calibrada, que el filamento esté acorde a la pieza que vamos a imprimir. La calidad final que va a tener nuestra pieza, cuando llega hasta el final, está en la parte superior. Porque, usualmente, cuando imprimimos en 3D, siempre van a ocurrir cierto tipo de problemas. De repente, cuando imprimimos piezas demasiado grandes, o problemas comunes que pueden suceder en cualquier impresora. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, y vamos a continuar. Bueno, puntos a tomar en cuenta al elegir la impresora 3D más adecuada. Esto es muy importante. Va a depender mucho del tipo de usuario que vaya a adquirir la máquina. Hemos visto usuarios tipo maker, que compran este tipo de máquinas, modelo maker, le van a hacer de repente mejoras, o de repente requieren impresiones de cierto tipo de materiales. Bueno, una de las características principales es que sea robusta, fabricada para trabajos continuos y prolongados. Esto quiere decir que si nosotros vamos a realizar, por ejemplo, piezas en serie, o repuestos de una sola pieza, vamos a requerir que trabajar con toda nuestra plataforma de impresión. Usualmente, hay cierto tipo de problemas, ¿no? A veces cuando mandamos a imprimir problemas comunes, cuando mandamos a imprimir en nuestras máquinas, que cuando damos básicamente las mismas piezas en el volumen de nuestra impresora, usualmente una no sale, o siempre va a haber un error en una que otra. Por eso, necesitamos elegir bien el modelo. Vamos a requerir un modelo maker, o vamos a requerir un modelo profesional. Otra de las características es que no requieran calibraciones constantes, o que generen tiempos improductivos del equipo y del personal que lo opera, ¿no? Hay problemas muy comunes que pueden suceder cuando estamos imprimiendo. Me ha sucedido con las máquinas, en este caso con varios modelos que he utilizado, que usualmente, cuando están imprimiendo, suele suceder ya con el tiempo que vamos usando la máquina, los componentes se van desgastando poco a poco. En este caso, se me ha atorado la boquilla cuando he mandado a imprimir de repente una pieza de 24 horas, o un día, básicamente, y se me ha atascado la boquilla justo al 80%. Es uno de los problemas que pueden suceder, ¿no? Otro problema podría ser el tema de la calibración de la máquina, ¿no? Usualmente las máquinas con nivelación, las máquinas tienen el sistema de nivelación de perillas y tenemos que estar nivelándolas cada cierto tiempo, ¿no? Eso también tenemos que tener en cuenta. Como hemos visto, hay impresoras que tienen sistemas de autonivelados. Ahí tienen diferentes tipos de sistemas que van a ayudar al usuario a que no estén calibrando a cada rato. Porque a veces hemos tenido clientes que no desean estar constantemente calibrando, desean simplemente que la calibración sea un proceso sencillo, que no sea complicado y quieren imprimirlo de forma rápida. Que no generen reimpresiones constantes por fallas de impresión. Como ya lo hemos mencionado antes, imaginemos que queremos imprimir algo, se nos atasca, se nos para, tenemos que volver a imprimir hasta encontrarles el problema de nuestra máquina, ¿no? En este caso, tenemos que tener eso bastante en cuenta. La máquina va a depender, por eso menciono, del tipo de usuario que básicamente es la persona que va a adquirir la máquina. Por eso hay modelos de grado maker, modelos profesionales, que nos van a simplificar de repente un poco más de tiempo. Otra interrogativa es que tengan la capacidad de mantener el control adecuado de las condiciones dentro de la cámara de impresión. Esto quiere decir temperatura y humedad y que garanticen una calidad de impresión. Como ya hemos mencionado antes, hay materia, hay filamentos de impresión que requieren cierto grado de temperatura para poder imprimirlo. No, vamos a ver, nosotros vamos a hacer una máquina de repente para imprimir muestras, piezas de exhibición, piezas funcionales, que nos sirvan de decorativas, básicamente. En este caso, si es nuestro objetivo, no hay ningún problema, vamos a elegir la máquina adecuada. Puede estar entre el modelo maker o entre el modelo profesional o, en este caso, si queremos imprimir ya en materiales enfocados a la ingeniería o temas que van a estar enfocados a la producción, en este caso. Vamos a requerir una impresora que sea multimaterial, no que pueda imprimir en ABS, que pueda imprimir en ASA. Pero me dicen, Rafael, pero yo en mi máquina maker puedo imprimir ABS. Pero obviamente, la máquina está diseñada para poder imprimir, pero las condiciones de la estructura no lo permiten. Esto quiere decir que tienes que adicionarle algunas cosas para que pueda imprimir, pero no es imposible. Obviamente, pero vamos viendo qué impresora se va, básicamente, siendo más para nosotros. La última sería que sean confiables al momento de imprimir para evitar que una persona que tenga que estar supervisando constantemente el avance de la impresión. Usualmente, en las impresoras de tipo abierto, en las impresoras modelo maker, como ya lo hemos mencionado antes, son impresoras que nosotros armamos, vienen en kit. Esto quiere decir que están expuestas al polvo, están expuestas también a que se desajusten porque sus mecanismos no están cubiertos. Una de esas, y nosotros, como usuarios maker, tenemos que estar calibrando, tenemos que estar ajustando de repente algunas piezas para que pueda continuar y pueda seguir trabajando correctamente. Cosas que no son difíciles, pero con la práctica nosotros lo vamos aprendiendo y lo vamos manejando. Pero si quieres una impresora que simplemente tú lleves, tengas tu diseño, mandar a imprimir y te facilite y no tengas que estar tocando básicamente nada del tema de la estructura de la máquina, también tenemos las impresoras profesionales que te van a ayudar a imprimir en multimaterial y tienen estas características para este tipo de usuarios que desean imprimir de forma sencilla. Continuamos con la siguiente diapositiva. Vemos variedad de modelos que tenemos en la marca Flashboard, que como ya les mencioné, en este caso tenemos por este lado izquierdo, tenemos a la impresora Adventure, que es un modelo profesional de escritorio, Desco, y la ventaja que nos ofrece esta máquina es que nos va a permitir imprimir en ABS. Como vemos, tiene una cubierta, una tapa y la estructura es cerrada. Adicionalmente cuenta con una cama extraíble, que nos va a permitir retirar la pieza fácilmente y cuenta con una cámara interna, como podemos observar aquí. También tiene un cabezal extraíble. En el lado derecho tenemos a la impresora Dreymer, que cuenta con otras características, que también es de la marca Flashboard. Dreymer, cuenta con doble extrusor, doble hotels. En este caso están unidos estos hotels o estos extrusores. Y vamos a tener en cuenta que este tipo de impresoras nos va a permitir imprimir en doble material. Esto quiere decir que si imprimimos, nos va a permitir imprimir en PBA, el material PBA. También cuenta con una pantalla táctil, al igual que la impresora Adventure. El sistema de calibración también es semi-automático, como ya lo hemos mencionado antes, en este tipo de modelos profesionales. También tiene doble ventilación. En ambos lados nos va a permitir que, ya, hasta ese punto vamos a continuar. Como hasta este punto ya hemos visto el tema de los modelos Maker. Ahora, claro, no estamos viendo el modelo, los modelos profesionales. Algunas características que cuentan algunas máquinas, ¿no? Para que vayan definiendo, básicamente, cuál es la impresora que se acomoda más a ustedes como usuario, ¿no? Básicamente, al menos por mi parte, primero comencé manejando las impresoras en modelo profesional. Luego, con un poco más de experiencia, adentrándome un poco en los modelos Maker. Obviamente, como experiencia de usuario, no lo utilizo para realizar este otro tipo de diseños. Simplemente diseños que me agraden o deseo imprimir. En este caso, ya hemos visto el tema de las tecnologías 3D, y una de las tecnologías es la tecnología de escaneo 3D. En este caso, el escáner es un dispositivo que analiza un objeto o una escena para reunir datos. Ocasionalmente, hemos visto de repente en algún momento la fotogrametría, que lo que hace es tomar fotos de diferentes puntos y esa información la recopila y forma una imagen, ¿no? En este caso, el escáner, obviamente, ese es un método alternativo al escáner 3D. Pero en este caso, el escáner 3D lo que hace es reunir esos datos, obviamente, de forma más precisa y darte la forma del objeto que estás escaneando. Hay diversos tipos de escáneres, hay escáneres de escritorio que nos van a servir para escanear piezas pequeñas y hay escáner de mano que nos van a servir para escanear objetos de mayor volumen e incluso personas que ahora lo vamos a ver. Uno de los escaneos que realizamos, como han visto, es la Tigresa del Oriente, fue para un comercial, ¿no? En este caso, nosotros contamos con un escáner de modelo, de modelo este, si mal no recuerdo, Sense 2.0, ¿no? Que es un escáner adaptado a una plataforma y lo cual nos permite poder escanear a las personas y posteriormente, una vez que tenemos el archivo digitalizado, podemos imprimir y replicar una estatuilla en 3D. También, dentro de los servicios que nosotros hemos realizado, tenemos... ¡Gracias! 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 Como hemos visto también, el escaneo es al popular este personaje, de los que siguen de vuelta al barrio, el popular personaje Pedrito, que también vino a realizarse un escaneo 3D para la serie de vuelta al barrio, ¿no? Ese es uno de los... son algunos de los trabajos que nosotros hemos realizado. Ahora, vamos a continuar con la siguiente plantilla y vamos a dar pase a la señorita María, la cual les va a dar el tema de las promociones que tenemos para ustedes, ¿correcto? ¡Gracias! ¿Qué tal? Buenas tardes, o... sí, ya buenas tardes, ¿no? Les saluda María, trabajadora de 3D-Cat Perú. A ver, vamos a pasar a la siguiente plantilla. ¿Qué beneficios obtienes con nosotros? Miren, nosotros contamos con ocho años en esto que es la impresión 3D. En sí, nosotros queremos brindarle a nuestros clientes una experiencia adecuada y de buena calidad, para que se lleven un sentimiento de agrado al poder comprar, ¿no? Su primera impresora 3D. Y para los que ya tienen una impresora 3D, al ser nuestros clientes por primera vez, en comprar insumos, repuestos, hasta el servicio de mantenimiento, se puedan llevar también a una experiencia muy grata. ¿Puedes empezar? Ya. Como les comentaba, tenemos una trayectoria de ocho años en el mercado. Somos especialistas en lo que es el diseño y modelación de impresión 3D. Brindamos garantía en todos los que son nuestras impresoras. No sé si pueden visualizar, aquí atrás tenemos las flashbooks que son cerradas, las abiertas, también las maker. Brindamos lo que son las garantías. La asesoría, que es permanente al ser nuestros clientes, les vamos a brindar, ¿no? Algunas consultas que ustedes tengan respecto a los repuestos, al filamento, a las camas, la temperatura, también se les vamos a brindar. El soporte técnico, como les comentaba, si ustedes son clientes nuevos o ya tienen su impresora 3D y necesita un mantenimiento, lo pueden hacer con nosotros. Brindamos charlas, los webinars, no como ahora, un taller online. Y eventos presenciales, como pueden ver en la imagen que aparece aquí. No, presenciales, de forma presencial, donde está el exponente, ¿no? Y están todos los presentes. También dictamos los que son cursos especializados 3D. Cómo son el AutoCAD, el Inventor, el SOLIDWORK, entre otros. Estos son uno de nuestros clientes que han sido hace poco y han tenido una experiencia muy rata con nosotros. Como les comentaba del taller, nuestro taller es de forma presencial. En nuestro taller van a ver lo que es el diseño, van a poder realizar una pieza en nuestro laboratorio y van a poder imprimirlo, cosa que van a poder tener presencialmente, ¿no? Una impresora 3D y van a ver su funcionamiento, van a poder manipularla y ustedes mismos van a enviar lo que es su diseño. Y el asesoramiento es permanente, tanto para clientes que van a llevar el taller como los que han comprado, ¿no? Como les comentaba, tenemos cursos especializados como AutoCAD, Inventor, SOLIDWORK. Estos son con clases en vivo, con un profesor. También tienen acceso a nuestra plataforma virtual. Y nuestros cursos son certificados, tienen valor oficial. Les voy a enseñar un video de lo que es el taller de impresión 3D. Hola chicos, soy el profesor de 3D CAD Perú, Carlos Otavol Paquinoz. Y bienvenidos al taller de impresión 3D. Este taller está dirigido a todos los que deseen aprender e incursionar en este fascinante mundo. Les vamos a brindar las herramientas necesarias para que puedan sacarle el máximo provecho a sus impresoras y con esto poder realizar las piezas que deseen. Vamos a aprender juntos cuáles son las tecnologías de impresión 3D, los diferentes materiales para realizar un proyecto y el proceso desde el diseño hasta la impresión, con el objetivo de maximizar el uso y manejo de la fabricación aditiva. No desaprovechen esta gran oportunidad. Inscríbete al taller y analizan todas sus ideas a través de la tecnología de impresión 3D. ¡Los esperamos! Correcto, el taller tiene una duración de un mes. Lo que es las primeras clases son online, se habla todo lo que es la introducción a la impresión 3D, la teoría, se les brinda, se les hace eso a una plataforma virtual donde también pueden descargarlo. Y son clases de diseño también. Creo que lo hacen en Inventor o en Tintercat, en uno de los dos, para que ustedes mismos en la sexta clase ya que tienen, vengan a nuestro laboratorio y lo puedan imprimir, puedan ver el funcionamiento de las impresoras como ya les había mencionado. Ahora, en el mismo taller, como están presencialmente, se les hace un escaneo corporal, como lo mencionó mi compañero anterior, donde se les va a escanear todo el cuerpo y ese archivo se les va a entregar a ustedes. A los 10 primeros se les va a dar un descuento por asistir al taller. El precio normal es de 320 soles, pero por asistir se les da un descuento a 199 soles. Vamos a ver un video de lo que es la impresora Finder. Correcto. Aquí quiero hacer un paréntesis. Siempre van a haber clientes o siempre hay clientes que nos comentan, yo he visto esta impresora en esta tienda, lo he visto esta impresora en este centro comercial a un menor precio. Correcto. Se lo pueden dejar a un menor precio, pero nosotros la ventaja es que el precio que les damos viene con asesoría, viene con los repuestos que nosotros también les ofrecemos. también van a tener la garantía de la impresora en sí. Entonces, su precio normal de esta impresora Finder marca Flashboard, el precio normal es de 1.650 soles. Pero en promoción por asistir al taller de hoy día, se lo estamos dejando a 1.499 soles. Ok, como les comentaba, por la compra de una impresora 3D profesional, ¿qué se van a llevar gratis? El curso básico de diseño e impresión 3D, un mini 2D digital, que es el escaneo por el que les había mencionado, el 50% de descuento en todos nuestros cursos y o talleres especializados, un filamento PLA, el color al azar, una guía de impresión 3D, capacitación en el manejo de la impresión 3D, y la asesoría permanente que ya les había comentado. En total, el ahorro es de unos 600 soles. Ahora, por la compra de unas makers, que son las abiertas, las que vienen para ensamblar o las preensambladas, se van a llevar gratis lo que es un filamento PLA, una boquilla de repuesto, y un cupón de 50 soles de descuento por uno de sus cursos o talleres especializados. En total, un ahorro se estaría haciendo de 100 soles. Nosotros contamos con cuentas en todos los bancos, en el BCP, Interbank, BBVA, Scotiab, también aceptamos tarjetas de crédito y débito, tenemos una tienda virtual, y también por YAPE o por CLIN pueden hacer los pagos. Aquí les estoy dejando, o los pueden visitar en nuestra página, que es 3decaperu.com, escribirnos al WhatsApp que aparece aquí, el número 973-919-572, y nos pueden hacer las consultas. Sí, yo participé en el taller del día viernes y hoy día sábado, entonces vamos a brindarle los descuentos que les estamos diciendo el día de hoy. Entonces quiero darle muchas gracias a todos los presentes por haber participado en el taller de ayer y los que no en el taller del día, y gracias a los exponentes por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y nos estamos viendo en un próximo evento. Muchas gracias. Gracias.